Este tema es de rudos, lo escribió Freddie Mercury de Queen y se llama ¡Somos los Campeones! ¿Y qué mejor tema para acompañar el paso de un triunfador? Él es considerado uno de los grandes maestros de los cuadriláteros, el papá de los técnicos, el pescado más grande del mundo, ¡Fishman! ¡Ay, ay, ay! ¡Donde andas ingrata! ¡Aquí está el portento de luchador! ¡Un hombre que no conoce la dimensión de la violencia! ¡Cuántas veces sea necesario, pon en su lugar al Hijo del Santo! ¡Este es el portento llamado desde Torreón para esta hermosa tierra! ¡Bienvenido sea Espanto Junior! ¡Eso es todo, compadre! Quizá este luchador no necesite mayor presentación ¡Ya está su nombre inscrito en letras de oro! ¡Le llaman maestro! ¡Le quieren a Blue Panther! La gente aplaude y baila Al ver aparecer a una auténtica águila real Un hombre que juega con el equilibrio Ese es precisamente su lenguaje Últimamente Ya lo conocen en el norte Como en la placa compadres traidores Él es el suicida celeste El hombre del físico portentoso De la clase La categoría Y desde luego la ubicación Singular estrella del Pancracio Internacional Japón lo ha visto volar Y jugar con las cuerdas Como ahora Lagos de Moreno Será la ciudad testigo De una hazaña más En la lucha libre Él es de la Real Fuerza Aérea Triple A ¡El Volador! ¡El Volador! Hijo del Santo Y toda la gente Levanta sus manos Y las mueve de un lado hacia otro Para recibir a un auténtico ídolo Que no necesita absolutamente nada Porque ya es una auténtica estrella Ídolo plateado Heredero consagrado Y además Luchador envidiado Por propios extraños Aquí Y en el extranjero Su nombre ya está inscrito Con letras de plata En la historia de la lucha libre Él es Hijo Del Santo Échenle aire Público de Lagos De Tijuana Jefa El hombre Que aparece luciendo En su frente La estrella de la victoria La gente lo aclama Se pone de pie Es una locura Verlo aparecer El luchador de la carrera Más impresionante De la década De los noventa Décimo tan Karateca Amo de los ocho ángulos Y recientemente conocido como El jefe Él es Otagón Lucharán A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Una estrella llegada de Torreón Portento de luchador Y mi compadre Espanto Junior En la escena Con toda su sapiencia Capacidad y habilidad Aquí tienen a ustedes Para servirles Al antiguo lagunero Fishman Como capitán de su equipo Y aún no digiere Que el tirante Le haya quitado El campeonato nacional Que no debe sentirse Orgulloso Octagón Se lo regaló El tirante Hágame usted El favor Son hermanos Pero aquí está Que no necesita Cinturones Porque él es campeón Por siempre Él es Blue Panther En el bando técnico Es momento de presentar A las auténticas figuras Un hombre Que como lenguaje Tiene el equilibrio La lucha espectacular El juego de cuerdas Y ser el mejor Siempre y para siempre Ídolo en Monterrey Y ahora en Lagos de Moreno Él es El volador Lo acompaña Un hombre que ya milita En la galería De los inmortales Y ahora el espanto Esconde su vergüenza Tras un antifaz Porque ya llegó El dueño De esa máscara Hijo Del santo Y como capitán Aparece un hombre Que tiene unos meses De haber regresado Del Japón En una gira Donde solamente Cosechó victorias Demostrando Que es Un gran pareja Él es Otagón Y como capitán Del bando técnico Hijo del santo Échenle aire Es el grito de guerra Bueno pues Tenemos aquí Qué polémica ¿Quién viera a Pante Reclamándole al tirantes? Pues Panto por lo pronto Trae esa malla No es máscara Ahí está Pues Teniendo la que quitársela Todo el mundo Le conoce el rostro Al espanto junior El compadre Neto Reón Y al tirantes Le está lloviendo En su milpita Quien lo dijera Que los rudos Le iban a reclamar Por ayudar a los técnicos Les dice que Ahí está Para que le sigan Echando al tirantes Andrés Tú lo viviste Al igual que un servidor En Veracruz Como el tirantes Le regaló El triunfo octagón Para quedar bien Con sus paisanos Y aquella vez No lo quiso Dejar en revisión Andrés ¿Cuánto tiempo Pasaría para que se Dejara revisar Blue Panther Y es cierto Lo que tú señalas Arturo Bastante tiempo Y ahí fue donde Le rompieron el ritmo A Blue Panther Él es un hombre Que está acostumbrado A la acción Desde que suena El silbatazo Así que octagón Pues la verdad Las cosas se comportó Como rudo Porque si lo hubiera Enfrentado Desde el primer momento Otro hubiera sido El resultado Y ya seguramente Va a buscarlo Va a acorralarlo Nuevamente El maestro lagunero Y estamos seguros Que esa será Una gran lucha Pero nos inclinamos Nosotros Por el gran rudo Jesús Bueno mi querido Andrés Eso ya es tu gusto Vamos a ver Que es lo que sucede En este vuelo Super estelar A través de Televisa Allí en un toque De espaldas Ya el volador Pasándola mal Frente al látigo Lagunero El gran Fishman Que es un hombre De un colmillo Bárbaro Pero para eso Se pinta solo El volador Porque no ve Pesos, tamaños Categorías, estaturas O máscaras A él lo que le importa Es la victoria Y ahora ya le cambia La situación Porque ya lo puso En toque de espaldas Y lo tiene precisamente Dominado Del brazo derecho Con esa palanca Presa de muñeca Perfectamente aplicada Para dejar Por el momento inmóvil A Fishman Y ya se incorporan Las acciones Pero solamente Para ser enganchado Y de nueva cuenta Dominado por el volador Que es un hombre Que las 24 horas del día Está dedicado A su profesión La lucha libre Y a la falluca Bueno Eso a mí no me consta Lo que sí Es evidente Arturo Es que en ese físico Hay un gran trabajo De gimnasio Eso es indudable De acuerdo De acuerdo Pero está más fuerte Fishman Aquí lo derriban Por lo pronto Pues para que usted Que es nuevo aficionado A la lucha libre Sepa quién es Fishman El que utiliza El uniforme Como el de la selección De Brasil Este hombre Verde amarela Qué verde Qué preciosidad Y este con azul rey Que viene al relevo Pero Fishman lo reta Pues le diremos Que Fishman Es de los pocos Que se pueden apreciar De haber Ganado la cabellera De Pedro Aguayo Damián Así nada más Algo que Pues gente como el volador Por más que Haga intentos Nunca podrá Enfrentar así Funciones de una Envergadura tal Porque es técnico Y caracoles Y recontra Cáspita Bueno pues Échenle aire A Fishman No cabe duda Que está El látigo lagunero Los problemas Entre tirantes Y panter Siguen a la orden Del día Y el espanto También Andrés Sigue con la malla Bueno pues ahí Qué es lo que pasa Con el tirante Ya la trae Con Blue Panther Traen un pleito Casado Pero a muerte Nuevamente No lo deja participar En la lucha Que lo deje Entrar al cuadrilátero Para que le demuestre Al público De Lagos de Moreno Que es superior Blue Panther Sobre Octagón Aquí aparece El Hijo del Santo Y rápidamente Se desgrana la ovación Es lo que quería Precisamente Blue Panther Que saliera Octagón Aquí Octagón Dice que tiene miedo Pero para nada Ahora Blue Panther Es el que hace tiempo Es el que se tarda Ahora Él está llevando La lucha Al terreno Que le conviene Jesús Evidentemente Así lo vemos Octagón Un hombre que Ya es reconocido Como el jefe El jefe Por sus actuaciones Por su carrera Porque es un hombre Que a unos cuantos años De haber nacido Como profesional Ya es un consagrado Ya es una estrella Realmente ¿Quién? Octagón No existe Ay por favor Lo que están haciendo Los rudos Es sensacional Al Panther sacando De sus casillas Octagón El espanto Aunque aquí Octagón Llegó claro a traición Porque es técnico Dice que ya se va Panther Le alcanza a tirar Una patada al volador Dice Panther Que ya se va Por ahí ese pasillo Donde aparece ya La autoridad Del director triple A Antonio Peña Ahí veíamos también A su compadre El jorobado Hipólito Bueno pues este espanto Está sacando De sus casillas Al hijo del santo El de Torreón Ya da clases De lucha libre Y eso es lo importante Aquí tenemos a Panther Va a enfrentar A Octagón El jarocho lo espera Y con tacle Lo están derribando Vamos a ver Lo que sucede Aquí abre El enganche Para derribar Al átigo Panther Y Miren nada más Como lo hace bailar Octagón crecido Con el título Nacional De peso medio Ganado en Veracruz Ah que manera De estar sacando De parte de Octagón Pero Panther Necesita Mucho más que eso Para ser rendido El público Lagos de Moreno Totalmente entregado A la lucha libre Vaya buena función Que estamos observando Pero todavía no puede encantar Victoria Ninguno de los dos bandos O no Señor Marones Y ahora el espanto Es el hombre Que marca la pauta Nuevamente No cae en el juego Del hijo del santo Que en esta ocasión Viene muy rápido Ahí se lo está quitando Perfectamente La habilidad De este enmascarado Ahora lo proyecta De esta forma Y el público Gozando Y festejando Las tijeras Bien aplicadas Ahora las patadas Pero se hace perfectamente Para atrás Así que las está fallando Ahora va a ir al esquinero Pero no lo deja Gran habilidad Por parte de este santo Nuevamente Bien aplicadas Esas tijeras Que las tiene muy bien hechas Lo han llevado Hasta la cumbre Esas evoluciones Ahora las patadas No lo deja regresar Jesús Si evidentemente Vemos al santo Pues en su carrera De los mejores momentos O en el mejor momento De su carrera Este enmascarado Plateado Que ha hecho pasar Muchas vergüenzas Al espanto Él es el dueño De ese máscarado Ahora yo no sé Por qué Trae ese antifaz Y por qué Se lo permiten No debería utilizar eso Porque ese rostro Ya lo conocen En todos los lugares Sobre todo Ahí en el Montepío Porque va conseguido A pedir prestado Y aquí viene ya El volador Encarando directamente Al maestro Blue Panther Chilo quebradora Dolorosísima Y parece que Baila Break Pero no Es el dolor Que siente En la columna vertebral Vea usted Como se revuelca De dolor El maestro Blue Panther Vaya categoría El vuelo Sensacional Tope de Cristo De este hijo del santo Llega el espanto Al arribo Sentón a la firme Ahí están matando Con su propio veneno Al verde amarelo Y aquí viene La tapatía Esta es la de lujo Venga santo Demostrando En Lagos de Moreno Como en muchos Otros lugares Que el verdadero ídolo Es el santo Y el espanto Y el espanto Lo sirve solamente Como mero Entretenimiento Bueno Habilidad El tope de Cristo Luego Tapatías En fin Que poca gente Vea usted No mentimos Las damas Que pues normalmente Se van con la finta Aquí esta Joven Con el emblema Del hijo del santo Pero pase lo que pase Cuácala de pollo A los técnicos Elevisa En Lagos de Moreno Llevándoles la emotividad De la lucha triple Todo el sabor Y la calidad De siempre De Carta Blanca Ahora en un nuevo envase Más moderno Más dinámico Más a tu gusto Disfruta El fresco sabor De Carta Blanca Ahora en su nuevo envase Es para ti Carta Blanca Calidad premiada Y certificada Hay cosas Que cuando maduran Caen solas Como las manzanas En otoño También las hojas Caen solas Pero las verrugas No Dermoprada Es la única solución Que usted mismo Puede aplicarse Y elimina eficazmente Las verrugas Dermoprada La solución En solución Canal 9 te presenta El festival Del mejor cine Palmarés de Canes De tiempo de Filmoteca El lunes Te damos una lección De pasión Con Extraño accidente El martes Llega el silo italiano De La clase obrera Va al paraíso El miércoles Prepárate a recibir La comedia Con Después de hora El jueves Deja correr tu amor Con Un hombre Y una mujer Y el viernes Combine con el drama Máscara No dejes de reconocer El festival Palmarés de Canes De tiempo de Filmoteca Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Bueno miren nada más Usted es la familia Que preciosa nena Que guapísima bebe Miren nada más No la mamá la hace aplaudir Y la nena llora Pues claro Le va a los rudos Está hermosísima Esta Esta nena Ah que coquetería Venga usted con la familia Al espectáculo Que es la lucha libre Toda la familia En torno A la arena Al televisor Porque saben De la capacidad De estos hombres Y aquí ya va a empezar La segunda caída En sus inicios Fishman ofrece La mano al volador Lo va a hacer desquiciar Van a ver ustedes Lo que es Fishman Para que se den cuenta Ahí se mete con el público Vuelve a ofrecer la mano Y el volador consulta Como no tienen poder De decisión Aquí la tiene que tomar El propio Fishman Claro Y lo dijimos No se podrá negar No es que anticipemos Jesús Es que los técnicos No van a aprender esto Jamás ¿O no mi querido Andrés? Sí Es cierto Porque Fishman Quiero dar la mano Caballerosamente Él quería luchar A ras de lona Pero volador Estaba en otra cosa Ojalá y veamos Esta segunda caída A ras de lona Para que vean De lo que es capaz Este Fishman Más de 26 años Como profesional Lo avalan Un hombre que se ha dedicado 100% a la lucha libre Ahora es proyectado De esta forma Por parte de volador Un hombre que también Conoce la esencia De lo que es la lucha libre Pero no termina Esta segunda caída Ahora Quien aparece Por parte de los rudos Aparece el maestro lagunero Se va a enfrentar Al hijo del santo Con mucha velocidad Ahí está fallando Los topes Que inteligencia Por parte del maestro lagunero Nuevamente Lo vuelve a cazar Se lo van a llevar Vamos a ver Si lo permite Pero muy hábilmente Va a buscar el juego De cuerdas Ahí Blue Panther Inteligentemente Se hizo hacia atrás Un hombre que conoce Perfectamente el cuadrilátero Ahora Dos contra uno Le cae al hijo del santo Y es precisamente Lo que quería Jesús Bueno pues A colación Con lo que decía Arturo Rivera Que supuestamente Los técnicos Nunca van a aprender Esa lección Sabes que es Arturo Es nobleza Es nobleza Porque eso es lo que Tienen estos luchadores Una gran categoría Y aquí el hijo del santo Sometido por los rudos Que solamente así pueden Tres contra uno Porque es mucha categoría Octagón Hijo del santo Volador en contra De estos rudos Eso tienen que hacer esto Octagón entró Y eran dos uno Y yo no dije nada Ahora son tres contra uno Son más hombres los rudos No Es que son montoneros Es que saben aprovechar Eso es quizás Lo único bueno de los rudos Que saben aprovechar La oportunidad En cualquier momento La buscan inclusive Y el verde amarelo Castigando al volador Que se le ha subido A los cuernos Y este pleito Que ya es de comadres Verdaderamente Entre Blue Panther Y Octagón B Ya lo está enredando Otra vez En la cuerda prima Lo que están en todo Lato del volador De parte del espanto No pues es la prima Por ser la primera Una variante Un sinónimo De decir Primera o prima O la cuerda Que está En el borde superior Aquí ya tiene sometido Unidad posible San Juan de los lagos En fin En fin Jamaica La verdad La verdad La verdad Si eres Si eres De verdad Mi compadre Mira Sabes que Arturo Decía que le había ganado En esta caída Al santo Y que no le servía Para nada Pero sabes que Es tan difícil Ve la familia Disfrutando desde luego Y las guapas Y las guapas Que se dan cita En todas las arenas Esta chica No tiene novio El problema Es que Arturo Todavía no conoce Su número telefónico Y decíamos Acuérdense con ese comentario Mi querido Arturo Te pegan Te pegan a cruas En la casa Saludos a la comadre Decíamos sabes que El espanto Esconde su vergüenza Detrás de ese antifaz Es ilegal Que lo traiga Y debería de quitárselo Y si el hijo del santo No se lo quita Pues ahí Maroñas Ya debería de estar Acumidiéndose a hacerlo No yo porque Es un problema Pero aquí está Demostrando la gran clase Estamos viviendo Las acciones De la tercera caída El público En favor de los rudos Aquí está La plancha Bien aplicada De haber corteo Un segundo Aparece el volador Y ahí si no dice nada Dos contra uno Ahí rápidamente Tiene que aparecer El maestro lagunero Están castigando Al volador Por su gozadía De meterse ahí Dos contra uno Se tienen que ir Al abordaje Pero pronto Porque cualquier chispazo Del hijo del santo Puede ser determinante En favor de los prácticos Aunque ya se han asentado Los rudos Eso es determinante Aquí aparece Fishman Jesús Y ahí lo vemos Ya Blue Panther En el toque de espaldas Rápidamente Rompe el volador La presa de muñecas Echando la casta Por delante Octagon contra Blue Panther El hijo del santo Contra el espanto Vaya rodillazo Ahí Al estilo de su tío El piernas de acero Aquí se está quejando De Faul Blue Panther Pero solamente existió Nada para que luego no Para que luego no le carguen calor De este Blue Panther Para regresar a la contraria Para regresar a la contraria Para regresar a la contraria Hace que falle las patadas voladoras Este que es volador El Regio Montano Es proyectado al juego De verdad Se lo va a tratar De llevar con Rana Aquí vamos a ver Y como no quiere Quiso Con el golpe de entrebrazo Uno, dos Y vuelve a zafar No pueden Tres contra uno Eso es evidente Y Octagon el hijo del santo Y volador Uniendo fuerzas Puede con el maestro Panther Lastimado está Octagon Allí en su esquina Lo está atendiendo El hijo del santo Le está jalando el tobillo Y mientras tanto Agasájense mis ruditos ¡Ten! Está con la cubeta El volador Total Total ni es de mi familia Y pues es técnico Así que vamos a ver 15 de mayo Por la tarde 5 de la tarde Auditorio Benito Juárez Desapopan Junto a Guadalajara La locura Triple maníedos Y el hijo del santo Volando Y rompiendo El castigo del espanto Regresó el hijo del santo Llena el espanto Ahí Y pues sí Le va a botar quizá Lo que veíamos No, no es máscara Es una Ahí como Un antifaz El que trae El espanto junior Ya regresó Fishman Vamos a ver Cómo se pone Con el codazo El hijo del santo Y se aguanta Esto que es Creación del átigo Lagunero Uy ya su estilo Está Haciendo las cosas En tres Y que bien Por parte de los técnicos Pero no pueden culminar Su obra Que fortaleza Primero de Blue Panther Ahora de Fishman Qué forma de aguantar El castigo Ahora el que castiga También es este Blue Panther Ahora Lo quiere levantar Aquí es el paquete total Hay espaldas planas Vamos a ver si hay tres segundos Pero hay Blue Panther Acá con el Tirantes Esto es descalificación Pero desde luego El Tirantes Aguanta callada Para que vean Que no nada más No es un vuelo personal Con Blue Panther Aquí la jarrota Chaclación del ídolo Aguanta un giro Quebradora Dolorosísima Para someter A este Blue Panther Que desde la cruz Se ha sentido Ofendido Se ha sentido Robado Y esto es solamente Una muestra De lo que puede hacer Un ídolo Solo llevan el giro De la muerte Uno Dos Tres segundos Se están rindiendo Cagón Esto es increíble Llega el espanto Pero no es el capitán Hay que rendir a otro Viene a Volador O al Hijo del Santo Que es el capitán Mi querido Arturo Te veo bastante emocionado Bueno pues No hay que cantar victoria Antes de tiempo Se equivoca Panther Le da Fishman Van a llevar al Hijo del Santo Que podría tener arrestos ¡Ah! Que tope Del Hijo del Santo Sobre Fishman Vaya Panther Ahí el Volador Recibe con Reguiletti Quebrador al espanto Y hace lo mismo con Panther Está crecido ¡Ah! ¡Fueble Sototototote! ¡No! Pues así Perdió la dimensión El espanto Así ni duele perder Porque para los rudos Esto Es como haber asistido A un día de campo No pudieron los técnicos O no podrán decir Que ganaron Perdió el rudo Pero no ganaron los técnicos Y el espanto se regocija Y la gente feliz Este es un público en serio Que conoce de lucha libre ¡Qué felicidad de esto Andrés! Bueno pues ha terminado ya la lucha Y el espanto Yo creo que se equivocó Porque no tenía por qué papear La verdad Él tenía que aprovechar ese momento Que iba a ser culminante En su carrera Era el momento de ir para arriba Pero no pudo El foul para volador Ha terminado la lucha No como la esperaban los rudos Pero ha sido brillante Esa lucha Jesús Perdieron los rudos O ganaron los técnicos Para el caso es lo mismo Mi querido Arturo La victoria es la victoria Y aquí la repetición Este es un foul evidente Con alevosía y ventaja Debo ser Ahí Gregorio Núñez Manejando el slow motion Para que quede patente La incapacidad del espanto No solamente esconde La vergüenza detrás de un antifaz Sino ahora Hace evidente sus carencias Y el que pide Un duelo de mano a mano Por el cinturón Por el campeonato de peso Medio es Blue Panther Pero sabes que Arturo Tiene que hacer méritos Blue Panther Hay que hacer méritos Profe Usted tiene categoría Y lo puede hacer Si tiene valor Y arrestos suficientes Persiga Ocagón Acorrálelo Y gánese la oportunidad Ahí se lo dejo de tarea Bueno Tu punto de vista Y aquí pues Caracoles y recontra caspita Pues Panther Hizo el reto Octagón Octagón dice Que lo que quieran El santo Que sigue su pleito Precisamente Pues ahí Octagón Que tenemos Andrés Pues que pasa Blue Panther Lo que pasa Que el tirantes Y Octagón Son del mismo rancho De Veracruz Y entre los dos Que ganaron el cinturón Que es el mío Tu sabes Octagón Te ha llamado Que soy mejor que tú Y tirantes Es fácil Igual que tú El cinturón Me lo ganaron Entre los dos Y no estoy de acuerdo Quiero una lucha Cinturón Aquí En Lago de Moreno Donde la gente conoce Y no hay personalidad Bueno pues aquí la gente Un por ciento Así que quiere una oportunidad El maestro lagunero Vamos a ver Qué es lo que dice Octagón Si acepta el reto Usted Acepta el reto Aquí en Lago de Moreno Yo a mí En Lago de Moreno Soy todo lo que quiero Pero antes de darle la oportunidad Para el campeonato Primero máscara contra máscara Bueno pues ahí está Arturo Rivera No pues Perdió la dimensión Octagón Lo dicho El tirantes lo ayudó Y este público Enloqueció Lo cierto es que hemos visto Una lucha Pero en serio Motiva Que terminó Porque quiso así Que terminar El espanto Y el espanto Es un luchadorazo Que desde Lagos de Moreno Usted ha visto A través de Televista